No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Me privan de que te vea, de eso me podrán privar Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar Los ojos son nuestras bocas para más disimular Suena violín barranqueño que los recuerdos de ayer Ven y arrímame un consuelo violín de Pedro Caceres Quiero decir y lo digo, ando en silencio y diciendo Quiero querer y no puedo, ando y sin querer queriendo En el cielo las estrellas caminan de dos en dos Así caminan mis ojos, vidita y por tras de vos Como esta rosa encarnada y abrí la que está en capullo Y verás mi corazón abrazado con el turro Suena violín barranqueño que los recuerdos me hiere Ven y arrímame un consuelo violín de Pedro Caceres ¡Gracias! ¡Gracias!